El colegio de la Palomera no descarta reubicar a los alumnos de primero de infantil si las obras que se están llevando a cabo en el centro no han terminado de cara al inminente comienzo del curso. La vuelta al cole también viene marcada por las obras en algunos centros de la provincia de León Capital. Es el caso de La Palomera que ha llevado a cabo trabajos en el tejado que comenzaron más tarde de lo previsto porque la empresa no disponía de mano de obra. A eso se suman las obras en los baños y en el patio del edificio de infantil. Desde Lampa esperan que desde ahora el ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de lo que ha renovado la Junta, pero dan por perdido el dinero de los materiales estropeados durante la inundación del pasado mes de mayo. El seguro dice que no se hará cargo por ser responsabilidad del consistorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cita informativa que, como decimos, abrimos con esa mirada la vuelta al cole desde el punto de vista de las infraestructuras. Algunas, como las del Colegio de La Palomera, que tantos problemas habían tenido en el curso anterior, todavía están en proceso de resolver esas deficiencias. Hablaremos de ello en unos instantes, pero la actualidad de este jueves 29 de agosto también nos trae otras reclamaciones, como las que llevaba a cabo hoy UCCL en León Capital. Protestas contra agroseguro porque se quejan de que excluye algunos cultivos en sus coberturas. Seguro agrario sí, agroseguro no. Es el lema con el que se han concentrado unos 50 agricultores en la plaza de las Cortes Leonesas. Dejan sin póliza, según la organización, decenas de hectáreas de la provincia, sobre todo de Alubia, a pesar de las justificaciones de agroseguro. En torno a 500 personas se abarrotaron ayer la primera sesión del Cineforum Reino, la historia de León, que gira en torno a la miniserie que elabora esta casa. Una cita de la 8 León y el Museo de San Isidoro, que permitía también mantener un coloquio posterior con algunos de los expertos que han participado en la elaboración de los primeros capítulos. El ciclo continúa hoy y mañana con los capítulos 2 y 3. Y dentro del Festival de Verano, cuna del parlamentarismo, también hay circo contemporáneo. Comenzaba ayer y se prolonga hasta el domingo. En la primera sesión era Zamo Clown, compañía leonesa, la que llevaba a la calle Legión Séptima de la capital Música, Magia y Técnicas Clown, para el deleite de niños y mayores. Serán ocho actuaciones hasta el domingo. La de hoy se traslada a la estación de Renfe en previsión de lluvias. A la antigua estación de Renfe. En el tiempo de deportes nos acercamos al Ademar, que ya cuenta las horas para el compromiso de competición europea de este fin de semana. Y como pistoletazo de salida a la temporada, ayer cumplía con la tradición de la presentación de las nuevas equipaciones en el Corte Inglés. Un nuevo diseño que mantiene una línea continuista, pero que añade las llamas al León y conserva los nombres de los 211 municipios leoneses como un guiño a toda la provincia. En cuanto a la previsión del tiempo, a la alerta, al aviso amarillo por tormentas y granizo de esta tarde, se suma el aviso para mañana, también en toda la provincia y también a partir del mediodía. Se esperan esas lluvias intensas en algunos puntos de la provincia y las temperaturas que siguen descendiendo ligeramente. Estas imágenes corresponden a un aula de infantil del Colegio de la Palomera el pasado mes de mayo, como ven totalmente encharcada por las fuertes lluvias. Desde el colegio llevaban tiempo alertando de las filtraciones de agua y los desperfectos que causaban, hasta que la situación llegó a este punto. Casi todo el material de los niños en el aula quedó inutilizable. Tres meses después, la cubierta del Colegio de la Palomera está siendo restaurada, junto con otras zonas también en mal estado. Las clases comienzan el próximo día 6 y no se descarta que algunos alumnos tengan que ser trasladados para llevar a cabo todavía unas últimas tareas de mejora. Book Design León te avanza la noticia del día. Queda una semana para el inicio del nuevo curso y el Colegio de la Palomera está todavía en obras. La Junta trabaja en parte de las renovaciones que necesita el edificio de infantil. El tejado ya prácticamente está, que era lo más importante, y aquí van a poner un asfalto y van a poner también suelo de corcho. Pendiente todavía sus baños, lo que hace imposible que algunos niños comiencen el cole en su aula. Sí que se podrían mover a los niños para primaria, que hay sitio de sobra, pues sería una semana, dos semanas, en el momento que empiecen, que todavía no han empezado. Las obras llegan después de las filtraciones del agua del pasado mayo, que ocasionaron numerosas pérdidas. Libros y carpetas, fichas de todos los niños, se estropeó al mojarse. En un principio el seguro se iba a hacer cargo de todos esos materiales, pero esta mañana ha dicho que no lo hará finalmente. Porque eso es una falta de mantenimiento. ¿Y ese mantenimiento de quién era? Del ayuntamiento, para no haber llegado a este punto. Desde Lampa esperan que desde ahora el ayuntamiento cumpla con el centro y no se desentienda como hasta ahora. Pues a ver si ahora sí que es verdad que realmente se compromete el ayuntamiento a hacer el mantenimiento. Si es capaz de venir a algo y se hace el mantenimiento durante todo el año de las cosas que se han puesto nuevas. Los alumnos del Colegio de la Palomera empezarán el curso sin el miedo a las goteras y con unas instalaciones en mejor estado. Dejando a un lado este escenario en el Colegio de la Palomera, la Federación Leonesa de Ampas espera un inicio de curso con total normalidad y con ningún aula sin profesor. Las plazas de profesorado sin cubrir era una de las preocupaciones de cara a este nuevo año académico. La previsión, bueno, ya acabamos el curso con bastante buena previsión de que ya se llamaban, se sustituían las bajas. Entonces me imagino que este año pues comencemos igual o mejor que acabamos el curso anterior porque se habrán sustituido ya todas las bajas, las jubilaciones y todas las plazas vacantes que hubiera. Y bueno, habrá una bolsa, me imagino, que más llena que estos años de atrás. Mientras tanto, las familias preparan la vuelta al cole en la que se calcula que los gastos pueden ascender hasta los 500 euros de media en la provincia. Uniformes, en los centros donde son necesarios, material escolar, libros de texto. Ante los gastos que se acumulan, la organización de consumidores recomienda aprovechar descuentos, comprar solo lo necesario y reciclar aquello que pueda recuperarse de otros años. Se suele hablar mucho de la cuesta de enero, pero la de septiembre con la vuelta al cole no se le queda atrás. Solo en vestuario y material escolar cada familia tiene que desembolsar más de 500 euros. Sí, el libro son como unos 300 euros. Ya llevamos casi dos semanas preparando el inicio del curso. Pues sí, la verdad es que cada año antes. Para afrontar este gasto muchos acuden a la reutilización de materiales del curso anterior. Se puede ahorrar reciclando de cosas del año pasado. Es difícil, porque cada vez todo es más caro. Hay que ir mirando el material escolar que tienes de otros años, lo que puedes reciclar, lo que tienes que renovar. En las librerías y papelerías también abundan las ofertas y descuentos para hacer más llevadera esta vuelta al cole. Los descuentos que tenemos por la compra de libros incluyen también vales descuentos para el material escolar. Luego, aparte, nuestra política siempre tiene un descuento por cantidades. Desde las organizaciones de consumidores aconsejan comprar solo aquello que realmente necesitamos y al igual que en los estudios, no dejarlo todo para el último día. Entre 200 y 500 euros es el gasto que tienen que realizar los padres para comprar el ordenador o la tablet para clase. Hay un año que el desembolso es mayor porque el dispositivo es necesario, pero bueno, es una inversión, digamos, inicial. Y no sirve cualquiera. Los colegios exigen unos determinados requisitos. Incluso hay centros que venden sus propios dispositivos. En principio no puedes llevar la tablet que tú quieras por un precio más módico, sino que te piden que tienen que tener un formato determinado y una capacidad. La Consejería de Educación subvenciona la compra de estos dispositivos digitales hasta los 225 euros. El último curso concedió 2.500 ayudas. Y para más grandes, a partir de la ESO así, también piden muchos portátiles y con requisitos también. Pero sí, se está desde hace un par de años bastante. Después, las licencias de los libros digitales suelen costar un 30% menos que el formato en papel. Depende de la asignatura, pero menos de 20 euros ninguna. Y el libro, pues bueno, las hay desde 25 hasta 40. Eso sí, las licencias digitales están excluidas de las ayudas Releo. Y un apunte de actualidad municipal. En León crece casi un 20% el número de viajeros de los autobuses urbanos en la capital en el primer semestre del año. Entre los servicios que más han incrementado sus usuarios, aquellos que enlazan con el campus de Vegazana, como la línea 3, Santo Domingo Universidad, que crece un 32%, o la línea 4, que conecta Pinilla, el crucero y la universidad, con un 27% más de viajeros. Es la consecuencia de mantener los descuentos del 50% que aplica el ayuntamiento, un 30% a cargo del gobierno y el otro 20% del propio consistorio. Esto reduce el precio del billete con el bonobús ordinario hasta los 38 céntimos. En torno a medio centenar de agricultores se ha manifestado en la plaza de las Cortes Lonesas de la capital con el lema seguro agrario. Sí, agroseguro no. Protestan así porque agroseguro está dejando sin póliza a decenas de hectáreas de la provincia, sobre todo de Alubia. Desde agroseguro afirman que la negativa está justificada y es una afección mínima, pero los agricultores lo niegan y critican que, aunque no sean muchas hectáreas, sí suponen una parte fundamental de los ingresos de sus explotaciones. Además, recuerdan que la política europea de la PAC les obliga a asegurar sus cultivos. La propia normativa del módulo 2, en el que aseguramos, nos obliga a asegurar toda nuestra producción y todos nuestros cultivos declarados en la PAC, entonces no solo estamos incurriendo forzadamente en incumplimiento de esa norma, sino que además, como digo, una gran parte de nuestra explotación está en peligro. Ya Europa nos presiona con los cultivos, lo que hace falta es que nos maten ahora estos agroseguro presionándonos con las alubias y otro tipo de cultivos. Y las tarifas de agroseguro se han aumentado un 30%. Hablamos de vendimia. En pocos días arranca tanto en la denominación de origen León como en la del Bierzo. Allí en la comarca, el presidente de la DEO Bierzo espera que la producción pueda rondar los 10 millones de kilos. También ha hablado de la compra de uva tinta a los viticultores. Adelino Pérez entiende que las bodegas serán sensibles a pesar del descenso en el consumo de tintos en todo el mundo. A pesar del descenso en el consumo de vino tinto en todo el mundo, desde la DEO Bierzo se habla de un mensaje de tranquilidad para los viticultores de cara a vender la producción de esta temporada. Iremos viendo exactamente qué cantidad de uva podemos recoger en las bodegas, cuánta más o menos que producción hay y dentro de eso, pues bueno, yo creo que también las bodegas harán su esfuerzo para poder ayudar al viticultor a que no se quede uva en la viña. Una uva en la viña que este año ha sufrido y de qué manera por culpa de la adversa climatología. Luego tuvimos esos momentos puntuales de los granizos que también afectaron este año bastante al Bierzo y con tanta agua, pues al final eso hace que proliferen las plagas y concretamente en el Bierzo el mildio ha afectado bastante. Ese granizo hizo que se rompieran los vagos de las uvas y por ahí entró el mildio, entraron los hongos y sí que nos ha afectado este año de manera importante. A día de hoy ya podemos decir que el mildio sí que es una plaga que una vez que entra seca la uva, con lo cual toda la que deja, la deja en estado sanitario muy bueno, pero sí que esas partes sí que se ven afectadas. Y a pesar de las adversidades será una buena campaña en cuanto al volumen de producción a recolectar. Normalmente nosotros estamos entre los 8, 10, 11 millones de kilos, este año estaremos más cerca de tal vez de los 9 que de los 10, pero bueno, creemos que es una cosecha suficiente y para aguantar un poco lo que serían las ventas del año en el Bierzo. La de Obierzo está creciendo la plantación de uva blanca frente a la tinta. Sí, cada vez está creciendo más el del blanco y sobre todo el aubago de ello, pero bueno, seguimos en un, antes era un 80-20, ahora casi nos vamos a ir más a un 70-30, pero bueno, ahí estamos más o menos. El cambio climático no estaría afectando, al menos de momento, a la producción y a su calidad en la comarca del Bierzo, pero sí el periodo en el que se inicia la recolección. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad ya en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. Un hombre de unos 70 años falleció ayer mientras realizaba la ruta del Cares. Perdió el conocimiento a última hora de la mañana y sus acompañantes intentaron reanimarle. Al lugar se desplazó un helicóptero medicalizado, pero no pudo evitar su muerte. Además, también se produjeron otros dos rescates, también de dos personas septuagenarias, en Montuerto, donde fue trasladada el helicóptero y por una caída en un camino de jeras. Asaja pide a los ayuntamientos que protejan los caminos rurales y eviten su deterioro por mal uso, e incluso que procedan a su reparación. La Organización Agraria considera que disponer de una buena red de caminos rurales en correcto estado es imprescindible en una agricultura moderna para alargar la vida útil de la maquinaria, ahorrar tiempo en las labores y facilitar la recogida de las cosechas, como la de remolacha que comienza ya. Una investigación de la ULE constata la importancia del apoyo social en el embarazo ante la influencia del estrés, la ansiedad y el miedo en su salud. Fueron los factores que se estudiaron entre septiembre de 2021 y abril de 2023 en 188 embarazadas de la provincia de León. Y se identificaron la resiliencia y el apoyo social como factores clave para mitigar los efectos negativos de la pandemia de COVID en este grupo vulnerable. Es el momento de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Joaquín González Vecín, en Facultad de Veterinaria, en Santos Ovejero, en Paseo de Condesa y en la Avenida Madrid. Vio León te avanza los deportes. El Ademar ya tiene equipaciones para la nueva temporada. En una línea continuista mantiene la cabeza de León, pero ahora en llamas. Idea que surgió del temor a haber quemado el diseño y que ha servido para lo contrario, para darle otra vuelta con el blanco en la primera equipación, el negro predominando en la segunda y el naranja en la tercera. Y además, no faltan los detalles menos a la vista, entre ellos el guiño a toda la provincia al incluir los 211 municipios leoneses. El diseño podía estar un poco quemado y de esa tontería me vino la idea de preparar al León quemado en llamas. El año pasado hicimos una camiseta en la que ponían todos los municipios de León, en vez de que solo ponía eso, en vez de eliminarlo totalmente, la hemos dejado como en un trasfondo. Entonces, si tú coges la camiseta y la miras, por detrás puedes encontrar el nombre de tu pueblo. Y que, bueno, siempre es un guiño que a la gente le gusta. Camisetas que estarán a la venta en un par de semanas, más o menos, anunciaban en el Corte Inglés ayer en esa presentación, pero que el equipo ya sudará ante el Braga en la eliminatoria europea. Una de las caras nuevas, Edu Fernández, presentado esta semana, asegura que todos se han acoplado perfectamente durante la pretemporada y que llegan en un buen momento, con mucho que trabajar todavía, pero con ganas de empezar los partidos oficiales. Edu Fernández vuelve a la que fue su casa. León lo hace con ilusión y con la intención de ayudar al equipo en un año muy intenso, que empieza además ya por todo lo alto este sábado, con un partido decisivo en la eliminatoria europea. El equipo se ha ido acoplando poco a poco, como es normal. Todavía queda mucho trabajo que hacer, pero las sensaciones que tenemos, el cuerpo técnico, los jugadores, todo, son positivas y yo creo que íbamos a hacer un año muy bonito. Han sido ahí semanas duras de pretemporada, de mucha carga, y esta semana ya es semana de competición, semana importante. Queremos estar en la fase de grupos de Europa, así que va a ser una semana bonita. La Cultural, por su parte, afronta este fin de semana ya la segunda jornada de Liga. Visita al Arenteiro. El equipo de Llona viajará a Orense con la intención de mejorar la mala racha como visitantes de la pasada temporada. Además, en las filas culturalistas, viaja un ex del equipo gallego. Los goles y las nuevas sensaciones llegaron a la plantilla en el encuentro contra el Lugo. Las nuevas incorporaciones dan juego y posesión ofensiva al equipo. Uno de sus puntos débiles el pasado año. Hicieron un grupo muy bueno, muy buenas personas, y se está demostrando en el campo. Al final, creo que, siempre lo digo, el vestuario es muy importante, sobre todo en los momentos malos, y nos va a dar muchas cosas. Partido a partido, tranquilamente. No podemos, por ganar un partido, decir que estamos ascendidos, ni mucho menos. Y hay que ir, como te dije antes, partido a partido, ganar. Todos los equipos son muy difíciles, y más en esta categoría. Y tenemos que ir al 100% en todos. Pibe, uno de los recién llegados, se medirá a su anterior equipo, el arenteiro, este sábado en Aurense, a las 6 de la tarde. El jugador argentino advierte, sin embargo, de que el cuadro gallego ha cambiado. Lo único que te puedo decir es que el arenteiro en casa va a salir al 120%, y tenemos que estar preparados para eso. No nos podemos relajar ni un minuto. Es un equipo que puede hacer mucho daño, y tenemos que aprovechar las debilidades. Primer encuentro fuera de casa para la cultural, en el que intentará resarcirse de la pobre imagen como visitante de la pasada temporada. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana viernes intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con chubascos débiles a moderados que pueden ir en algunos puntos acompañados de tormentas, sobre todo en el norte, aunque a partir de la tarde hay aviso en toda la provincia por ese riesgo de tormentas y que pueden ir acompañadas también de granizo. También puede haber nieblas matinales en zonas altas. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, las máximas sí que descenderán. Los vientos soplarán en general flojos. Éxito absoluto en la primera jornada del Cineforum Reino, la historia de León, organizado por la Ocho León y el Museo de San Isidoro. Serán tres días en los que se emitirán los tres primeros capítulos de la docu-serie Reino, acompañados de charlas con los expertos que han participado en su creación. Ayer tenía lugar la primera jornada en la que se superaron las expectativas. Colas desde casi una hora antes, aforo completo con espectadores de pie, afluencia que superó las expectativas. Esta mañana me mandaron un WhatsApp y entonces digo, pues voy a ir. Preguntándonos si era real, al principio no nos lo podíamos creer, pero bueno, tanto que está dando la vuelta y a la manzana. Alrededor de 500 personas asistieron a este primer encuentro divulgativo gratuito en el que se proyectó el primer capítulo de la miniserie Reino y se pudo conversar con los invitados y expertos en la época que abarca. Todos aquellos aspectos que toquen el tema de la historia de León, de la provincia, todos esos tienen, siempre, vamos, yo que tengo ya cierta experiencia, siempre han tenido mucha acogida. Poder hacer todo un turno de preguntas después de ver un documental de estas características es posiblemente una de las mejores maneras de imbuirse en el proceso histórico. Los arqueólogos Victorino García y Esperanza Martín respondieron a las preguntas, dudas y curiosidades de los asistentes relacionadas con la época asturromana y demostraron una vez más que esta tierra guarda un tesoro muy poco conocido que no debemos olvidar. Se respira la historia, lo primero porque aquí fue la cuna del parlamentarismo y aquí estamos un poco haciendo historia para todos y para la comprensión de todos, historia cercana. Y de una forma muy divulgativa, que lo entendamos, que eso es lo que necesitamos. Y luego ya compréis los libros de los expertos, de los investigadores. Expuesto además de forma didáctica y en un marco que es clave en la historia de León. No dejamos de ser la televisión de León. La televisión de León tiene que hacer cosas que le gusten a los leoneses y no hay nada mejor que hablarles de su historia, entre otras muchas cosas. El Cineforum continúa hoy y mañana a las ocho y media en el claustro de la colegiata. Seguirá recorriendo la historia del Reino de León. Esta tarde con Ricardo Chao, Hermenegildo López y el presidente de Caballeros de Ulver. Mañana con Isabel San Sebastián y José Javier Esparza. Más allá del premio Leteo continúa el Festival Palabra en León con numerosos autores. En la tarde de ayer se juntaban en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la Capital la periodista y novelista Berna González Harbour y el novelista, crítico y profesor universitario Antonio Orejudo. Harbour es subdirectora del país y autora de varias novelas de éxito. Orejudo realizó su doctorado en Estados Unidos. También ha publicado varias obras. Ambos hablaron de la palabra que cuenta, de la palabra usada para contar historias dentro de esta celebración de la palabra que es este festival. Bueno, muchas gracias. Al final el Festival Palabra es vuestro, Madrid, y actualmente trabaja con el país. Ocho espectáculos componen el Festival de Circo Contemporáneo, incluido en el Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo. Citas con payasos, marionetas, acrobacias y malabares que se prolongan hasta el domingo y que comenzaron ayer con Zamo Clown, un grupo de León que llevó a la calle Legión Séptima su espectáculo Gran Circo del Renacimiento. Una hora para niños y adultos que unen música, magia y técnicas clown para una experiencia dinámica y participativa. Efectos sorprendentes, apariciones, desapariciones y levitaciones que nos sirven hoy de despedida. Con ellos les dejamos. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. ¡Ay! ¡Ah, vale, que están ahí, vale, genial! ¡Ya ha sido todo el rato, vale! ¡Ahora sí! ¡Lea! ¡Venga, pues vamos a intentar, no, va! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ahora sí!